hola qué tal gente de youtube de facebook que nos ven cómo están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy jugando andamos en la timba de 7 pelotitas de rodillos alcanzamos a llevar un buen premio amigos nada más puede hacerse juego con argentina pero la verdad que es uno de los premios en que no cumplió tanto porque a veces se pone difícil entonces vamos a jugar 900 pesos y ojalá que marche todo bien se cerró mucho el juego yo pensé que me iba a ir por este por brasil porque me cayó las 6 pero nada que ver me cae a ver a ver a ver la 14 se rebote está chingón cuando tienes méxico saber que hay muchas oportunidades de ganar los rodillos que quieran mucho parote entonces ya en los grandes papá no creo que eso el primer premio son que se puede armar inglaterra se están metiendo muy gacho me cae como que se clavan de volada y pues ya ya no la saca sin pues como no me regaló a inglaterra nada más ahora es doble esta es doble porque ya no se activa el rodillo más aparte el premio de inglaterra y es ahi esta papá a sume ese meca me cae posiblemente era mucho mejor inglaterra porque era premio doble pero con este aunque sea solito me acirve amigos hay que seguir jugando nos daba el rodillo quien sabe que nos podría dar pero mínimo eran de 270 más aunque con esta ventaja me conformo bastante bien a ver qué caiga tenéis bajitos también a toro aquí era justamente la 3 que tengo de billar ahora tengo la 2 en la zona 1 que ojalá no caiga ya tendríamos billar para meter que se acomode en la 12 papá no tengo tan buen juego de las que en la neta me convendría mucho la 8 porque podríamos continuar le es que no se anima no ya se animó ya se animó mejor hay que dejarle ahí ay 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 todavía se hace no es todo ya se hace todavía hay potencial aquí ya que hice de rebote a menos todo ha hecho el rebote pero funcionó bastante ya empezamos a tomar ventaja y empiezo a agarrar confianza casi los mil pesos ya nos ganamos no son los mismos que son 900 pues el primer juego también contó porque quieran mil pero 90 si los perdimos mucho al aire va no hicimos nada y seguir jugando el primer jueguito lo perdimos bien gacho y el segundo también hay 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 que se metiera a la número 10 años que fue ella que bestia están no metiendo esa Estuvo chingón este tira. Me lo reconozco. Me lo he mandado a hacer, oiga, como si dijera. Esta es para aquí, y ni para ningún lado más. No porque rebotó así, voy a tirarla aquí en corto, porque si no se mete la 6, posiblemente se pudiera meter la 10, y un rodillito, no se le niega a nadie. Me asusta la 4. Tiro. Tiro. Si tuviera la oportunidad de doblar, lo doblar, amigos, porque no quería ese premio. Sin modo mínimo, fue una recuperación en sí, nos da 3, pero todos malos, nos dio 3, el 2 de aquí, pues está hasta acá arriba, el 3 de aquí está en la misma línea, y el 3 es de aquí, todos en la misma línea, la segunda, y esa no es tan importante que digamos. Carajo. Malísimo el juego, no, malísimo, malísimo. Me estoy ciclando yo solito, solo hemos pegado 2 premios, 3, bueno 3, contando Estados Unidos, pero no hay que contarlo a ese, porque este es muy pequeño, no es tan grande que digamos, pero este, en sí más o menos, vendría siendo, nos regalara México. Ya está brillando. Ay, 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 aquí está uno, aquí está el otro, a mí moría. Oye, qué, qué pasado, qué güey estoy, parece que me dijeron la 9. Pero es que si le está avanzando, amigos, si le está avanzando, ahora tenemos el bonus. El premio más grande, de hecho que México, tendríamos que hacerlo bajar así, de volada. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Tuvo que cagar el palo, la 4 me cago Ni modo Hay que seguir jugando Hay que seguir jugando, ahorita le vamos a pegar No, ya no, ya no Eso ya chateó Buena Mira nomás estamos jugando amigos Le damos la vuelta y volvemos a subir Pero premio grande no hay todavía Bueno premio grande era el bonus Se me peló Siento que si la metí O sea me pasó mucho la fuerza Hay que calcular bien Hay que calcular bien También pudimos ir por México Si no se hubiera metido la 9 2 para el bonus Y más puntos para México Ay 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 Mira ¿Qué está pasando? ¿Por qué empezó a agotar así de culero? Me cae Mira Nomás de repente agarró vuelo Me chingo amigos Nomás de repente empezó a agarrar vuelo a las pelotas Si vieron esta que se levantó a las 7 Quién sabe por qué Ay wey Estaban todas ahí A ver si nos cae la 9 Pensé que le iba a avanzar hacia acá Como siempre le hace Y no hombre Que hace rato así le tiré Y se metió la 9 Y ahorita como si la tenemos con gane Se metió a la 11 Y hace rato Para eso la creamos la 11 Para México amigos Aquí En la 14 Y la 14 Y la 14 si rebota Pero ahorita no No la soltó Qué darle Pierro Como pariente No mames No mames Me cae Pinches mames Me cae A esta A esta A esta A esta Y a esta O a ninguna Vamos a sacarla A ver La suerte Ahí donde sea Les dije Amigos Les dije No te equivoques Por favor Una limpia Por favor Mames Me la reboto Le queso Si pegó aquí Pero me la reboto Ay Güey Es una oportunidad Grandísima 2250 Amigos Le queso Amigos Mira ya Las estoy regando Ya las estoy regando 360 vamos Hace rato Hasta 2000 pesos Teníamos Ahí pues Vamos por La 3 Ahí está Está buena Está buena Todavía Todavía sirve Ahora me voy por Me voy por allá Está la La 5 La 11 La 9 Bien Ya 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 empezamos Bien Lo mismo Me pasó En la de 7x7 Que empezamos Un chingón Y al final Amigos Termine Perdiéndonos Vamos Vamos a echarle La revancha A esa máquina Ay wey Amor O le tiro A la 10 Es que Bueno La 10 Está muy buena Porque tiene Alemania Y tiene Este Turquía Pero no Amigos Cuando Se trata De que Ahí esté Brillando Las 5 Y 10 Las 5 Y 6 Comen A A Manos Llenas Mira Ay 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 Se empieza A emputar Uno Me callan Vamos a sacar A ver Que sale Se metió Se metió Se metió Villar Vamos a ver Que nos diera El bonus Papá El bonus El bonus Vamos a enfocarlo Para que lo vean Sandía otra vez O más Ay 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 No sé Que me va a tocar Me cae Hasta la pone De emoción Me cae No sé Hay dos sandías A las orillas Es una pista Creo Si pasa De lanza Como no vas a saber Que te va a tocar Y todavía Te empieza El sonidito Oiga Hay que seguir jugando Que buena oportunidad Se perdió Oiga Turquía Tenemos aquí Los dos rodillos Bueno No dos Uno O sea Los dos Dos huequillos Para completar Ese rodillo Mira como rebota La tiré mal Porque hija De su madre Otra vez Se metieron Dos pelotas Lo bueno Que si se metió Pero me equivoqué Bien gacho Yo Pruebo Premio doble Que me toque Un siete Papá Para los Chescos Metió Todavía Otra Otra Estados Unidos Nombre Pa' Que A huevo Papá Siete Amarillo Aquí está La multiplicación Es por ocho Junto Con Estados Unidos Se Completarían Once Once Novecientos Noventa Ya con Esta Chingamos Un premio Bueno Y de Hecho El Video Ya está Muy largo Vamos A hacer Una Segunda Parte Porque Aquí Se fue La Primerita Novena Es Con Last Es Novena Si